Y ya, hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Libre, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, episodio 41 Y hoy por fin de una maldita vez, vamos a... ¡Ay que bonita es la caja verde! O sea, es mía, no la toques Vamos a forzar al deán... ¿Dónde está mi pico? ¿Dónde está el picómetro? ¿Tienes apicómetro? Estarán picos No Ay, de cuando me he matado ¿Tienes apicómetro? No ¿No? ¿Dónde te has matado? Cuando me he matado... ¡Ay, se habrá caído al agua! Cuando me he matado Pues has perdido el picómetro ¡Hala, tú! Me llevo este, que tiene eficiencia y rompibilidad, pero... ¡Hala, tú! He perdido el picómetro ¿Has quedado con el nombre ingenioso? No, me quedo con uno que simplemente es pico de diamante Pues no le puedo cambiar el nombre a este, si no Bueno, vamos a conseguir mending de una maldita vez Vamos a forzar a aldeanos Para que den mending Y si no tengo la selitra, pues no puedo volar Es que cuando escucho a Ángel decir ¿Vamos a forzar a aldeanos? Bueno, voy a la granja de aldeanos, porfa A la boca del gran Zardoz, que nunca fue Zardoz ¡Oh, Zardoz! Tuvo su gracia Hasta que vimos todo lo que teníamos que hacer y dijimos Ya, es que hay como muchas prioridades antes Bueno ¡Oh! Te os he roto los cultivos, no pasa nada ¡Hola, pequeños aldeanos! ¿Estáis listos para el rock? Vale, esta es aquí, ¿no? Voy de camino ¿Llegas un hacha por un casual? No, pero estoy cerca de casa ¿Quieres que te dé la vuelta? Sí, pilla dos hachas Vale, pues que sepas que cerca de hacha es Cerca de casa es al lado de casa Vale, pues pilla No, cerca de casa era que no había salido Estaba duchándome Y antorchas de redstone Bueno, no, creo que tenemos Ah, no, sí que tenemos ¿Qué más? Revisate lo que tienen, por si acaso No, 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 ya está, ya está Bueno, sí Una mesa de crafteo Mesa de crafteo ¿Más? ¿Estás dando mesa de crafteo? ¡Seis mesas de crafteo! Muy bien ¿Quieres seis mesas de crafteo? Las quiero Quiero las, quiero las La cabeza de Zardo va a tener un agujero de entrada Y un agujero de salida Sí, eso tiene que ser así ¡Oh, unos pilayers! ¡Qué ganas tengo de no tocarlos! ¿Te acuerdas cuando los encerrábamos? Como si fuesen la peste ¿Que estás aquí arriba, entonces? Eh, sí ¿Dónde los aldeanos? ¿En cuál de todas? Aquí En la granja de hierro En la granja de hierro No, en la de aldeanos Vamos a dormir, de hecho Podemos dormir En las camas esas Que me ahogo, coño Que me ahogo ¿Qué haces? Duerme en la cama Duerme en la cama Va, rápido Que este hay que hacerlo rápido Rápido, 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 rápido Quiero mending, quiero mending, quiero mending Espérate que aterrice en la puta cama Jolín Aterriza en el largo tubo Que hay saliendo del sitio ¡Ay! Qué suerte No te has matado Quizá cuando Vale Voy a decirte Quizá al levantar Mueras Pero no Ya he visto que no ¿Tú me ayudas o no? Sí, claro Ven ¡Josema! Voy, que es que no puedo salir de aquí Hola, Ángel Toma Coloca esto 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 Y de vez en cuando Esto Y esto ¿Te coscas? Capicheo 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 Así me gusta Hay que alejarse Unos 120 y pico Blocas Que me van a dejar 200 Para que no detecte Que la aldea que vamos a crear Va a ser igual que la que tenemos Y justo debajo de nosotros Están los Pillagers ¿Los ves? No les ves matar a Ile Alguno Porque no tenemos la leche aquí Pero no pasa nada Que como que la próxima vez Que vayamos una aldea Nos atacaran Te estás acordando De poner Desde cuando los rojan ¿No? Sí Ah, se los había dejado allí Si las gañan ¿Cada cuánto los pongo? Cada 12 o así Más Cada 15 Cada 8 Vale No, no No hace falta tanto Ah, por cierto Bueno, ya que estás Corta el agua El agua que hay ahí En la granja de aldeanos Córtala Espera Espera, la voy a cortar yo Porque así los aldeanos Que se vayan formando Mientras estamos aquí Vendrán a Vendrán aquí Y no acabarán en la granja A ver Acabar no pueden Porque no tienen Nada que les conduzca Pero aquí hay dos apelotonados ¿Sabes? Es que Me duele mucho decirlo Pero hay que eliminar A aldeanos de ahí arriba Porque hay muchos Y si hay muchos Van a dejar de hacer Aldeanos nuevos ¿Sabes? Entonces los aldeanos que hay ahí Va a haber que eliminarlos Algún día iremos a la minecon Para que nos den una capa Es claro Ya De hecho siempre he tenido miedo Que nos diesen una capa Y la capa fuese de color Amarilla Porque no le pegarían nada A mi personaje Ah, que no la eliges No, no O sea, es una capa por minecon Cada minecon dan Una capa concreta A ver, puedes Hackear Y tener capa En En minecraft Pero en minecraft Pilata Vale Lo vamos a hacer Jolín Donde hay pilayers No Es que hay un montón Ay, 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 ay ¿Qué? ¿Qué? Que espérate Que me da algo ¿Qué pasa? Te lo juro, te lo juro ¿Qué pasa? ¿Que has perdido? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Qué? Ay Uy, ya lo dirás ¿Que te has encontrado mal de golpe? Josema Que no te dé un infarto En mitad del vídeo Por favor Josema ¿Qué te ha pasado? Ya se ha calmado un poco el asunto Vale, va ¿Qué pasa? Pues que Que empezaba a ver La pantalla Como que se empieza a ondular Como si fuera una bandera Y yo en plan de Uy, ¿qué está pasando? Pero problema Problema de la pantalla Problema de tu día Que te estabas muriendo Mi día que me estaba muriendo Y me quedo mirando Los botones Ah, pero Teclado Y estaba ondulándose También los teclados Y digo, coño Me quedo mirando la mano Y se ondula también la mano Y yo, ¿qué está pasando? Josema Que me ha asustado Hombre, yo también Jolín Que terror Mi cago en la puta Que te ha pachado Bandera, man Que te ha pachado Pues no lo sé A lo mejor Porque estaba muy concentrado Y A saber Me voy a poner Que me dé un poco el aire en la cara Para que Fuck Me he equivocado A lo mejor Las lucecitas o algo Yo no sé Eres epiléptico ahora Pues lo que me faltaba ya Prediabético y epiléptico Prediabético Hombre, siempre podría ser celíaco Como Alcoriza He tenido la gica mortal A los cacahuetes La verdad es que Eh, pues Ve a por bloques, por favor Aunque sea de tierra Ve a por tierra ¿A casa? Sí, a casa por tierra Madre mía, chaval Qué puto susto, eh Ay, Josemita De mis amores Y ya que vas Tráeme la leche En el este de cubos Hay leche Voy a matar a los pilayers Y me traes la leche Que ya me están Dando mucho por culo Los niños están ahí Tan tranquilos Sin hacer nada En el este de la leche Hay leche ¿Qué? No, en el de la Perdón Donde pone cubos y agua Hay leche Así que tráemela Porque ahora mismo Estoy con el rollo pilayer Y no quiero que Y no quiero que vengan Exacto No quieres que ocurra La magia Dejémoslo ahí Exacto No me pienso Ni mover Donde estoy El tiempo pasará Pues nuestro No morirá Guau He visto ahí un vídeo En Twitter Creo que era Sí Twitter De un chaval De un chaval Que se queda viendo Los juguetes Los juguetes En la vida real De Woody De Bush ¿Vale? Y de repente Dice No sé si os habéis dado cuenta Pero Y de repente Se ve A Bush La guía Que se le mueve Literalmente La cabeza Mirándole a él Yo también he visto Uno de Lego Que hace eso Un bionico La hace eso también En un vídeo No has perdido Bloques El hacha Bloques La hacha la llevo yo Y Y ya Yo que sé Creo que así ya Y las vías Tráeme todas las vías Que pueda Y la leche Y ven rápido Por favor Manténme al tanto De tu situación Los cubos Cubos de agua Ay si ni siquiera Ha pillado la leche Ah que horrible Tener que estar En esta situación No puede acercarme Voy ya Voy ya Me siento Impotente A partir de ahora Siempre hay que llevar leche Encima Si te traigo Una vaca ¿Es fuera De los Chocoflakes? Si Voy a meter Una vaca A partir de ahora En casa Va a ser Nuestro Surtidor Surtidor de leche Dijemos No hay En casa En casa En la cocina Ah bueno En la cocina Tiene sentido ¿Dónde estás? Pues al final Te he dicho que al fondo Toma Ángel Que no me la tires Que me la traes Estás aquí Estás aquí Canelo Canelo Que tú vuelas Jolín Claro que sí Hombre Luego tengo que volver Para arriba Y tú ¿Y tú crees todo esto Necesario? Ahí va Dios Va Coloca las vías Luego que la vía Llegue hasta la caseta esa Pues si vuelas Vuela Aterriza Uy No Que yo no Que a mí se me ha gastado Las alas Oh vaya ¿Eh? Pero es que tú tienes Mending ¿Y qué? Que tus alas son infinitas Por definición Las mías Cuando acabes Pon eso Pon antorchas Al lado de cada vía De redstone Antorcha De redstone Vaya ¿Serás capaz? Ahora me muero De repente Hombre Cuando te has puesto a decir Uy espera que me he dado Y has cortado Y yo digo Se acabó Se acabó Adiós Adiós A ver A ver A ver A ver ¿Cómo que adiós Levilla Games? Claro hombre No puedes seguir sin mí Adiós Josema Y poco más Habrá un vídeo Epitacio Con tus últimas Con tus mejores momentos Y pero Ah Aquí es un vídeo Epitacio Y ya Y a seguir grabando Que bonito Harías un vídeo Para mí Como si fuese Algo raro Pues no me has hecho mucho La premisa De un buen pastelero Hace un año Que grabábamos Zombieland Zombieland No Zombie Island Dead Island Ya no sé ni lo que digo Hace un año Hace un año de aquello Vale Vamos poniendo Las antorchas No Aquí no Bueno Aquí no hace falta Pero no te he dicho Que las vías Tenían que llegar Hasta la caseta Ah Hasta la caseta Vale Pues las pongo enseguida Vale Vamos otra vez A dormir Porfa Vamos a dormir Vamos a dormir Es la hora De dormir Vamos a dormir Hop Por cierto Para los más fans De la serie Estos bacalaos cocinados Que me estoy comiendo Son los que pescamos En el anterior episodio Aquí hay mucho aldea No Al menos Tres de estos Hay que sacarlos De aquí ¿El hacha Se lo has pillado Al final? Si Tú Tira para allá No sabía yo Que se partía Eso Tú Eh Tú Para allá Tira Tú eres el primer aldeano Al que voy a forzar En serio Ángel Que te caigas Allá abajo Hombre Ahí vas A ver Siguiente Tú 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 serás el segundo Y te obligaré a mirar Tira para allá Hombre Cáete Te saco Pulgas Ahí que va Nos queda uno ¿Vieres a dormir o qué? Voy Llego ¿Tú crees? ¿El qué? ¿Qué hace Josobonico? No puedes dormir ahora La cama está muy lejos ¿Qué dices? Acércate Coño Ya, ya, ya Bajo de perro Hala Que los aldeanos Que los aldeanos No saben hacer eso bien Bueno A ver Hay que llevarlos para allá ¿Para dónde? ¿Para dónde va a ser? Para allá Tú Enhorabuena Eres el elegido Tira para allá Sí Ese era uno Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Tira para allá Saco pulgas Ala Buen viaje No Vale A lo mejor Tenemos lana A lo mejor nos hace falta una cama A lo mejor no hace falta camas Para que este tío se crea Que esto es un pueblo Si no creo Si inteligentes correréis Hijos de puta Si no creo que no va a funcionar ¿What? Josema ¿Qué has hecho aquí? Ah No ponerle Antorcha Y aquí tampoco Tira para allá Me parece que el siguiente reparación Ya sé Para dónde lo vamos a poner A mis alas ¿Sí? Sí Ay Se me ha enfadado No, no No, no No te enfades No te enfades No te enfades No te he hecho nada No te he hecho nada No te he hecho nada Vale ¿Y si te pongo esto aquí qué? ¿Te mola? ¿Y si te pongo esta voz? Oh Creo que necesitamos camas Si no creo que no entiendo El concepto de una aldea ¿Tienes camas? ¿Puedes traer? Voy Espérate prisa Porfa Ah Bueno Ahora mismo Seguro que no puedo Pues voy yo Ah, la voy yo No, ya voy yo A ver Decí aclárate No, ya voy yo Que me he caído Una cama, ¿no? Varias Pues las quito desde arriba Y ya está ¿De dónde? De los invitados Ah No tenemos más Vamos por dentro A quitarla de ahí Que matara De momento no No hacen falta Eh, Cristian Número 11 No, pero quita Las que no tengan gente Al menos Paguato Hombre Pudiendo elegir Entre quitarla de Cristian Que sí que al menos Viene de vez en cuando Quitarla de gente Que no tiene nombre siquiera De vez en cuando De vez en cuando, eh De vez en cuando De vez en cuando Pues si tú y yo Sabíamos que al final De ser íbamos a ser tú y yo ¿Qué me estás contando? ¿Korei es un cabrón? Sí ¿Por qué? Porque Korei Se dejó un pico Con eficiencia 4 Ya Bueno Y una armadura Entera de diamante Que se fabricó El con sus manitas Y es que desde luego No, la armadura Se la llevó el hijo de puta Claro, claro Eso te digo Que se lo llevó todo ¿Qué puedo echar? Tierra Ah, van a hacer falta Más atriles De seguro Trae las camas ya Voy Estoy de camino Oh Tú sí que eres liberero ¿Por qué? Porque tú Ah, porque le he pegado A mi amigo A el otro Es porque le he pegado A tu amigo Vale Entonces ahora Si yo quito esto Dejas de ser librero Y si te lo vuelvo a poner Y te jodo de ser tu amigo Así de repente No Y si lo vuelvo a poner Vuelves a ser librero Uh, ahora no ¿What? ¿Que tienes que tener acceso A una salida? ¿O cómo va esto? Oh, sí No puede estar pegado Tiene que ser acceso ¡Reparación! ¡Ay, Dios santo bendito! El segundo Mending Acabas de tener un orgasmo Mending 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 Ah, que estás haciendo El mercado allí Mending 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 Ah, no Estabas solo forzando Tengo reparación Vale, espérate Ángel, Ángel, Ángel ¿Qué? Guarda ese aldeano Nos lo llevamos a casa Ese aldeano se queda ahí ¿Lo vas a dejar ahí? Hombre, ¿qué quieres quedar con él? Hombre, hasta casa va a llegar La llevas tú, Clara Claro ¿Dónde estarás enmeraldas? ¿Has pillado la surker box? No, ¿no? ¿Sulker box? La surker box Si no me has dicho nada ¿Qué me has dicho? No, la negra esta de aquí Vale, ya está ¿Quieres camas? Sí Aunque no Aunque creo que en Rayano El mercado El mercado de aldeanos Será aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí De momento es una mierdecilla Pero una mierdecilla De momento Madre mía Dame esa reparación Riquísima, chaval ¡Dámela, dámela, dámela! ¿Te va a pedir cuántos libros de reparación? ¿Cuántos puedo? ¿Dos? Venga, pues dos Vale, y ahora con tu granja de... Espera, pónselas aquí encima de las... Encima de los sitios donde están ellos, aquí Cada uno que tenga una encima Coge una A ver, realmente... Dame la hacha, por favor Espera, espera No, no la pongas ahí Dame la hacha, dame la hacha Espera, toma La cama Y el hacha Voy a acabar con... Con un asuntillo pendiente que me he quedado allí No mates a nadie, eh Joder, porque cuando hablo yo de asuntillo pendiente... ¿Qué? ¿Qué será? No, 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 no Pero ¿por qué tú no quieres ser de lo que te digo que seas? Pedazo de bastardo A lo mejor tú vas a tener que matar, eh Creo que hay que matar a un aldeano Eh... ¿Tienes arena? La acabo de dejar toda en casa Pues... Nos hubiese venido súper bien un poco de arena ¡Upsi! Y de madera y de todo Madre mía, que tengo... ¿Qué quieres, cristal? Que tengo dos libros con reparación que no me lo creo ¿Me dejas uno? No, cristal, no Necesito arena, arena ¿Me das un libros con reparación? No te dejo nada Arena, arena, por favor ¿Estás definitivamente rodeado de desierto? ¿Y me pides arena? ¿Por qué no lo he pensado? De verdad que sí Que tengo... Tengo arena aquí Esto... No hace falta... No hace falta que traigas arena, eh He encontrado He encontrado una poca ¿Sabes? Suficiente, ¿no? Digo yo Un poco de arena Lo siento No, no No traigo a ti Se le decía... A un pobre aldeano Que ya no fue a una parte de este mundo A un pobre aldeanito Madre mía Mending a la primera Esto no se da, eh Esto no ocurre nunca No Esto no ocurre nunca Además, he pillado dos libros de Mending Nuevo para el pico Y otro para el... Ángel, que ya lo puedes decir ya Sin temor Sin tapujos Que soy tu amuleto de la suerte Que lo cogiste con el creativo No ¿Seguro? Trae caña de azúcar Toda la que tengas Está toda en casa Pues toda en casa ¿Pero dónde estás? Es que no te veo venir A ningún... No te veo en ningún lado Porque estoy quitando vías Quitando madera Que no puede ser útil ¿Vías de dónde? ¿Por qué las quitas? ¿Para qué quieres echar a aldeanos A la trampa de hierro otra vez? Ay, pero de verdad Estás haciendo eso Pero yo te he pedido que hagas eso Haz lo que yo te pido ¿Qué me has pedido de primeras? Jolín Camas Hachas Te he traído camas y hachas Vale Ahora Trae toda la caña de azúcar que puedas Con un stack va bien ¿Y tenemos madera esta blanca? No ¿Nada? Madera vamos pelados Por eso estoy recogiendo Toda la madera que podamos Pero esa no nos interesa Nos interesa la blanca Se me ocurre que esto Madre mía ¿Te acuerdas de nuestra primera serie De Minecraft, Ángel? Ah, sí Cuando Hacía lo que me decíais Y este es Leviator A mí no me mencionas mucho Ya, eso hemos hablado todas las veces De ese chiste aquello Todo el mundo se acuerda de eso ¿Puedes venir a dormir cuando vengas, por favor? Ya estoy Pues A dormir, porfa Estoy durmiendo Ah, vale Puta, qué oferta Vale Pásame todo el papel que tengas ¿Esa es tu caña de azúcar? ¡Unda! Pues anda que no hay ¿Quieres más? No, 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 no Casi meto los libros de reparación en En un lugar al que tú tengas acceso ¿En un lugar al que yo no tenga acceso? No, casi lo meto en un lugar al que sí que tengas acceso Ah, o sea que al que sí que tengas acceso Pero ahora está en mi inventario a salvo ¿Quieres mending? Te lo compras ¿Cuánto vale? 36 emeraldas Oye, pues no está mal el precio, ¿no? Pues está bastante mal, la verdad No sé yo Bastante carero Pero bueno, porque con toda esta caña de azúcar Consigamos esmeraldas infinitas Vale, ahora por cuatro libros nos da una esmeralda también Ah, pues trae todos los libros que tengas Ahora quieres libros Sí ¿Sabes que eres como un niño pequeño? Que dice ¡Quiero esto y lo quiero ahora! Y si la madre o el padre está haciendo algo Se pone a gritarle ¿Qué estás haciendo? Pero estamos con esto, Josema Este es mi episodio, tienes que obedecerme O sea, que seguimos esas reglas ahora Oh, mira, te puedes comprar paso helado ¿Y para qué mierdas quiero yo paso helado? Para caminar Sobre el hielo No me he inflado más porque no puedo Para caminar sobre el hielo ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Para pasear sobre el helado Me has pedido libros, ¿verdad? Ya, no me hacen falta Pues ahora tengo que llevar libros Y me vas a comer los cojones de paso No me hacen tanta falta Verdad que no Ahora mismo no Ahora mismo no Me hacen falta libros Ahora me hacen falta otras cosas Estás a tiempo, dímelo Vale Necesito Madera has dicho que estábamos pelados, ¿no? Peladísimos Trae slabs de madera Y lo poco que encuentres ¿Seguro que no quieres libros? No, ahora mismo Bueno, sí, trae unos poquitos Pero tampoco Me ha dejado tu puta madre ahora mismo Tampoco me falta tanto Unos poquillos nada más Unos poquillos ¡Qué pollas! Lo justo Lo justo, lo justo, lo justo Lo justo, lo justo Lo justo, pibe Lo justo ¡Oh! Ahora este hombre es el papá De todos los aldeanos Experto Lo podemos hacer experto Se llama Aitor Agaso Tío, te puedes reír, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Has hecho un chiste Te puedes reír, sí Y bastante bueno ¿Por qué? Te has dicho El papá de todos los aldeanos Y yo he dicho Se llama Aitor ¿Por qué Aitor? Por, por, pues por Aitor en vasco Significa padre De todos los vascos Nunca te acostarás Sin saber algo nuevo, ¿verdad? Vale, pues tenemos eso Al papá de todos los bibliotecarios Es un bibliotecario maestro Ahora mismo Literalmente Es un bibliotecario maestro Más vías no necesitas, ¿verdad? Ah, no Más vías no hace falta A ver Ahora pensemos con cabeza Tenemos a este buen hombre Hacen falta más buenos hombres Más editores No exactamente Yo te quiero enseñar Esta maravillosa No, no, no Vayas por ahí Se considera machista Esa canción Pues para ti ¿Se considera machista esa canción? O sea, la versión cochina ¿Por qué? Porque es machista Ven, princesa Y déjate llevar por mí ¿Eso es machista? Sí ¿Por qué? Pues está feote Puede estar feote Vulgar Pero ser machista No creo yo el machismo Está feote Está feote Pero cuando viene alguien Y dice ¡Es que si no le ves el machismo! Es que No es recomendable Realizar tal hazaña ¿Estás donde Aitor? Estoy donde ¿Lo has llamado Aitor de verdad? Vende etiquetas Le podemos llamar Aitor Se llama Aitor ¿Súpermercado Aitor? O sea, el propio pavo este Vende etiquetas Le podemos llamar Aitor Con su propio comercio Eh, ángel Toma Oh, que útil ¿Te acuerdas de todas las esmeraldas Que teníamos? Vale, no tenemos ni una Hasta luego No te escucho, lo siento Vale Eh Voy a traer otro Aleano ¿Sabes qué necesitaría ahora? ¿Josema? ¿Josema? Sé que me estás oyendo Ay, que me está dando Otro mareo de eso Lo siento Ay, ay, ay Vale Sí Y decir, vale de verdad Jolín Hácelo mirar, eh Que me traigas Ah, mira Estrío, las losas Bien hecho Uy La pregunta es Si le habrá dado un mareo de verdad Lástima que hasta el final del episodio No puedo comprobarlo Así que simplemente Nos quedaremos con la duda ¡Adiós, aldeano! Ha muerto usted Que habrá dado un mareo de verdad El pobre De trabajar No pasa nada No llevo tantos años de youtuber Para no ser capaz De llevar un episodio yo solo Usted Cáigase de aquí Ay, Dios Josema Josemita Cariñín La forma de comprarlo es Te ha delatado La tos Te ha enfadado Porque te mando a hacer cosas Y no las haces Pensaba que ya nos habíamos acostumbrado A esta mecánica Pero hijo de ti Ay, pero no quiero que seas No, 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 no No, 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 no Que yo no quiero que tú seas de estos Ah, pues sí O vas a ser de estos Incimo racista ¿Racista por qué? ¿Qué racista esos comentarios, hombre? ¿Qué comentarios? Dios Está feote Me estás copiando ¿Cuántas veces puedo forzarte a hacer esto? Ah Bueno, ¿cuántos libros de Mendy llevamos? No los suficientes ¿Cuántos son los suficientes? A ver Yo no estoy sacando más Mendy de momento Eso ya es un poco igual Que sepas que el de Mendy va En el último piso de la biblioteca de Alejandría Todo el piso para él ¿Tú sabes lo que nos va a costar subir a ese hombre hasta ahí arriba? Sí ¿Tú querías que la serie alargarla? Pues Uf Pedazo de mierda de encantamientos a este ahora A ver Vale, a ver ¿Cómo era esto? Así, así, así ¿No? Fuck Un hacha con reparación y rompibilidad 3 ¿Qué más le puedo meter al hacha? A ver ¿Eficiencia 5? ¿Es 5 la eficiencia? ¿Lo máximo? Creo que sí La eficiencia 5 Eh, sí Os quiero una Un pedazo de hacha Tú Sé un pescador Por cierto A los aldeanos solo se les puede ver la cara No el No el cuerpo Porque si no viene un mini zombie Y le hace sacan flush Y se mueren ¿Habrá que rodearlo con golem? Está No, de golem no No hace falta Están rodeados Están rodeados ¿Vas a hacer realmente el mercado ahí? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque ¿Qué problema tienes? ¿Que está lejos? Bueno, pues vuelas ¿Qué pasa? No es que esté lejos Es que Es feote Pero que está Hecho de ti en un momento Duerme ¿Estás cerca alguna cama? Pues la verdad es que no No te puedes salir del juego Salta del juego Te falta decir Y no vuelvas No Lo que iba a hacer Es no avisarte En plan No decir nada Ya puedes volver Ya puedes volver Vale Te ha echado del servidor No ¿Y sí? No me deja entrar Vuelve a intentarlo Voy a cerrarme Voy a cerrar Trae Pongo a jugar al audace Con Pablo Mientras Trae 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 Cinqueen Tororororo Que triste Que triste Que triste Que me tenga que ir a los árboles Para pillar un par de Se ha escuchado Se ha escuchado mucho Ha sonado como cuando Tienes un bote de colacao De hace muchísimos De hace muchos meses Cuando vas a casa de la abuela A su chalet Que tenía un Que tenía un bote de colacao Que usaba él O sea que usaba ella Para cuando venís vosotros Pero que estaba ya Tanto tiempo sin usar Que todavía le queda colacao Y todavía te apetece Tomarte un colacao Pero la tapa está tan pegada Con los grumos De la basura Y de la propia mierda Que gira mal Y gira costoso Y gira y hace Ese ruido ¿Qué clase de colacao Te has metido tú en el cuerpo? Ninguno Pues yo solo tomo Puro Nesquik Ah vale Menos mal Pero yo en el cuerpo Me meto en lo que me da la gana A ver Si que es verdad Que estaría como bien Tener al aldeano De Mending y tal Pero creo que lo que vamos a hacer Aquí es tener el mercado Y Ya los aldeanos Que metamos en la Mira Los aldeanos Que vamos a meter En la biblioteca de Alejandría Van a ser Del propio pueblo No del generador de aldeanos Porque si no Nos va a costar La maldita vida Llevarlos ¿Sabes? O sea que tenemos que hacer Como dos mercados No Este que es profesional Este es el mercado El otro no vale para nada El otro es para hacer el bonito El otro es para hacer el bonito Y que haya gente O sea la biblioteca de Alejandría No vale para nada Es para hacer el bonito Si no es tuya Me estás contando Ángel Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo Bueno pero eso Una cosa está clarísima Menos los elitros Una cosa está clara En el siguiente episodio Se viene Se viene El abismo ¿El abismo? El abismo Ya que tienes tú ahora La reparación Lo estabas deseando Hombre Yo no quería pegar el abismo Sin reparación Y con eficiencia 5 también No no Bueno no Si en el pico la puedo poner El pico tiene eficiencia 4 y fortuna 2 Y en la pala también Paso helado Protección contra el fuego Carta rápida Que no te creas que hay cosas tan buenas Íbamos mal de madera Si no hay que hacer una especie de mini episodio Consiguiendo solo madera Pues ahora tenemos bastante madera Que has pillado Pues toda la puta recta La recta ¿Has quitado la recta esa? Si Toda Toda Todo lo que llevaba hasta la granja de hierro Desde la granja de aldeanos A eso te has dedicado Ajá Y aún queda Ya me imagino Como quedará Será un Borrazo de cosas Le quita todo el Cristal También hay Bloques de ladrillo Tú ese chiste No te cansas ¿Eh? No ¿Quieres que te conté el chiste del pollo? ¿Cuál era ese otro chiste Que también contabas a veces? Que era igual de malo El de Antonio Que se ha caído el perro a la piscina Pues se le piensa Eso caguaya tiene No Ese es el de tu pájaro El de Antonio Llama al niño para adentro No Ese tampoco es tuyo Madre mía Ninguno es mío Ni ninguno es tuyo Mía si lo has hecho bien A ver ¿De qué te me vas a quejar ahora? No, no Dímelo 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 todo A la cara Venga Dímelo ¿Quieres un soy normal? No te enfades ¡No, no, no! ¿Quieres pelea? Peleemos Sí Vienes corriendo a mi casa A retarme un duelo Te haría bien Te haría guapo Te haría guapo La verdad Bueno, ¿en la entrevista dónde es? Ya te lo he dicho Ay, Dios En el paseo de El paseo militar Número algo Conforme llegas al pueblo Conforme llegas al pueblo Se ve un Un este gigante ¿Cómo se llama el pueblo? Marines Conforme llegas al pueblo Se ve un este gigante Que pone Pintura Pone Montó Pone gigante Ahí bien grande Montó Que se te llena la boca Montó 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 ¿Te imaginas que dentro de 50 años Aún sigues en esa empresa? Pues bien La verdad, oye Está cerquita ¿Se paga bien? No Bueno, no lo sé Si pueden permitirse un Un parguela como yo Que haga nada Más no pagarán ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no hay nada Tan cierto Y tan doloroso Esa afirmación Si pueden permitirse Tener un estudiante De prácticas Que no va a hacer nada Y que le va tal Pues Tan mal lo pagarán Pero si no has quitado nada Que no he quitado nada Ah, pero has dejado La parte de esto Que no he quitado nada Es que has dejado esto Como así raro, feo, chungo Ahí va, adiós A tu puta casa ya, coño Vamos a Voy a ponerme mending ya ¿Quieres ver ese Presencial ese maravilloso hecho? Quiero que te revientes Contra el suelo Y haga chocapil Para poder quitarte El mending De tus sucias manos Frías y muertas No sé si tengo niveles Para ponerme el mending Ojalá Y ahora en el pico El pico a lo mejor no puedo Ah, sí, sí que puedo Picómetro 2 ¿Cuántos niveles tienes? Me quedan 2 ¿Dos niveles? Dos niveles 17, hijo de puta Dos niveles me quedan Toma ¿Quieres reparación? Va, toma reparación Voy Te doy uno, eh Toma Y ahora Si me disculpas Voy a repararme las alas A la granja de esqueletos ¿Te imaginas? ¿A qué se lo vas a poner? A la azada de diamante Ojalá No tenemos azada de diamante todavía Es un logro Lo de romperla ¿Puedes ir a rompibilidad 3? No tenemos ir a rompibilidad 3 Llevo mucho queriendo ir a rompibilidad 3 Y me quedo con las ganas Así que no vayas tú de listo Ahora queriéndolo Porque no lo tenemos Pues si mal no recuerdo Yo gasté 2 libros Ya, sí Tú gastando libros Suena bastante lógico ¿Sabes qué? Le voy a regalar el libro de reparación a la guacha Pfff Pasos en litros Pues si no vuela Le tiene miedo Pues que aprenda a volar, coño ¿Cómo? Si no vuela Si le tiene miedo a volar ¿Qué manera más? ¿Qué manera más tonta de gastar? Yo estoy donde los Endermans ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos exactamente 49 con 32 Si como el Endermans Si como el Endermans Se fue más corto Este va a ser más largo Bueno, no, en realidad El 39 fue Larguísimo Espera un momento Ah, sí A cero por ciento Y aún así se oye como un poquito Oh, se reparan Se reparan Se arreglan Me siento vivo Oh, ya están reparadas Qué cosa más preciosa Funciona Por fin tenemos reparación Josema Ya está Se acabó la serie Corten A casa Estaría guapo Vale, esto es un problema Porque no puedo O sea, realmente el pico No lo puedo reparar No me da igual ¿Sabes qué podríamos hacer? A lo mejor no funciona A lo mejor nos cargamos la trampa En vez de tres En vez de tres hoppers Podríamos poner Roca de fuego Porque así se van matando ellos solos Aparte de los espadazos ¿Sabes? ¿Tú quieres eso, Ángel? ¿Tú realmente quieres eso? Hombre, pues sí Si es por querer Si nos ponemos Si nos ponemos Pijajosos Pues sí Pues realmente El cofre de Perlas de ende Ya está petado O sea, ya eso da igual Pues tráete todas las perlas Que puedas a casa ¿Para qué? Que te traigan las perlas A casa Con ir yo Vais Voy sobrado Madre mía No te vi Una bofeta Ibas a decir una hostia Pero está que es demasiado Violento, eh No te pico una bofeta ¿Por qué se va? Un poco coñazo lo de rellenarse a tope la experiencia Pero bueno Aún así al mercado le falta mucho trabajo, eh Porque tenemos De momento generamos O sea, tenemos reparación de menin Pero nos falta generar esmeraldas infinitas Y para eso nos hace falta Creo que uno de mapas Que nos cambie papel por Papel por Por esmeraldas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Es que me he caído Y abajo está lleno de amigos Bueno Amigos que no son amigos Yo me acuerdo una vez de pequeño Que llega a casa con Un pedazo moratón Mi madre me preguntó Que me había pasado Y me decía Pues si te pega Eso es que no sois amigos Y yo en plan de Es que no somos amigos Bueno A ver Razón tiene la señora Es una buena frase Para decir a tu hijo Me importa un cagaro Lo que me estés contando Pero eh He quedado de madre suportiva Pero vamos Suportivo Suportivo Madre del año Ahí la tienes La Rosario Me quede en plan de Me quede en plan de Mamá Es que no somos amigos Ahí lo tiene Ahí lo tiene la Rosario Es que seguro que en su cabeza Había oído Es que me ha pegado un amigo Pues no lo sé No sé por qué ha salido Esta vez No, no, no Está bien, está bien Tus tramos de la infancia Está bien escucharlos Ahora son de falta Irrompibilidad 3 En las alas Y ya Y ya estaré 100% contento Bueno, me voy Eh ¿Qué iba yo a decir? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué mando? ¿Qué? ¿A ti quién te ha dicho Que estoy yo comandona? Pues estoy a tu lado Es un normal De verdad No me ves Juli Se me ha roto el mechero Rápido Ángel Un mechero No Venga Ángel Va Y me he portado bien En este episodio Otro mechero ¿Me puede estar un mechero? Espera Que no soy capaz De aterrizar En esta zona Tan rara Ahora, leche Mechero pa' qué Josema Esto se aprovecha Ay, el arco Porque tengo el arco Un toque Que si no Esta madera Se aprovecha Te doy tiempo A que cojas toda la madera Que puedas ¿Qué vas? ¿A tú vas a poner un mechero? Sí ¿Al mechero Le puedes poner Y rompe vidas 3? ¿Puedes? No lo sé Creo que no Si me sale Y rompe vidas 3 Y se lo pongo un mechero Qué maza Qué maza Si sabes que lo puedo hacer ¿Verdad? Vas a hacer lo que quieras Joder, Ángel Eres como Eres como Eres como Eres como un mono jibón Es más fácil Mirarlo y decir Madre mía Cosa más mona Que pensar en En curar Que pensar en En que hagas cosas bien ¿Me estás diciendo Que no hago las cosas bien? ¿Quieres un plátano? No, no Ahora voy a hablar Ahora va el mono jibón Hablar contigo Bon 747 Objetivo a la vista No era minero 747 El episodio 39 Se era minero 747 Bueno, se llama La batalla de las seis raíes Minero 747 Tiene un título Y un subtítulo A ver A ver Don Mechero No es tan bueno El flecha me va a poder Ah, sí Sí, sí No, ya nos cargaremos Con ballestas Con Ya, ya haremos esto Ya haremos este Bueno, buenas tardes Y lo peor es que habrá saltado Todo abajo, ¿verdad? Anda, tira Tira Gracias, amigo No me mates No No, no, no me mates Abajo hay cosas, ¿eh? Así que ponte las alas y baja Joder Pero te han puesto las alas La verdad es que no Ala Buenas tardes Ay Cuando guste, caballero ¿Dónde están? No sé Parece que no queda nada más Está Está todo por aquí, ¿no? Yo lo he visto en el suelo Cuando eso viene es a ayudarme Vale Ala, ya está Gilipollas ¡Uh! Qué bien te ha venido, ¿eh? Es el mono Don Gibón Que es todo un maricón Eso es homófobo Ah, claro Como no soy gay No les puedo llamar maricones, ¿no? Solo la divina papaya puede Jalos, ¿no eres del gremio? ¿Qué es de la divina papaya? ¿Qué es de la divina papaya? Me pregunto ¿Tú sabes algo de él? ¿O ya no? Se está trabajando Es tío ahora Sí, porque padre De momento Pero Está trabajando De pastelero No, ahora es ¿Cómo se llama? Agricultor Sastre Sastre Él tiene el título de sastre ¿Cuántos Que hicisteis el curso de pastelero ¿Qué os seguís de pasteleros? A saber De pocos A saber de pocos La mayoría se ha metido ahora a cocina O sea Que pastelería y hostelería No sirve de nada ¿Qué has dicho? Solo remarco el hecho De que Pastelería y hostelería No sirve De nada Pero bien que cuando te vas por ahí Sigue a cena afuera ¿No? Sí Pues ya está Ya sirve para algo ¿Eh? Para que yo Cene afuera Pero no estabas Pero no estabas Prendiéndole fuego a esto Pues ahora Lo estoy retirando Será canelo Oigo Fuck Te tiré una flecha Y justo en ese momento Te has caído Lo tenía todo pensado Ángel ¿Qué hay ahí en ese En ese Sulker? Madera Toma Pilla esta Bueno Agárame esta Ya subirás Ya subirás Una hora Y un minuto Creo que es Un momento Ideal Para dejarlo Hemos conseguido Mending En el siguiente episodio Empezaremos El picaje ¡Hala! Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiosito